El analista político, Alianza Periodística Estratégica, Elmer Ancona, a quien saludamos con mucho agrado. Elmer, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Pues aquí una vez más, marcándote, porque nos interesa saber tu punto de vista acerca de las políticas migratorias de Trump. ¿Cómo va este aspecto? ¿Cómo va este asunto en el cual, obviamente, Trump está dejando caer todo sobre los migrantes? ¿Qué nos comentas al respecto? Mira, hay un tópico que me gustaría abordar ahora, principalmente ahora que está en boga todo este tema de las migraciones. Una nota periodística publicada ayer nos llamó mucho la atención, en la que la Secretaría de Relaciones Exteriores da a conocer una cifra realmente escalofriante. Yo no sé qué tantas personas le pusieron atención, pero a mí sí me llamó mucho la atención las estadísticas que da la Cancillería. En 10 años, Rubén, en 10 años, 50 mil cuerpos de mexicanos han regresado sin vida a nuestro país. De nuestros migrantes, de nuestros mexicanos, jóvenes, niños, adultos, mujeres, hombres que están viviendo ahí, muchos de ellos ya regresan sin vida. Estamos hablando que, de acuerdo con estas estadísticas, 5 mil mexicanos, 5 mil mexicanos de diversas edades, regresan sin vida al año. No sé qué te parezca a ti, a mí se me hace muy escandalosa. Y además, como mexicanos, creo que conocemos poco o desconocemos lo que está pasando con la vida, la trágica y lamentable vida que están viviendo muchos de nuestros con nacionales ahí. Esas personas que están regresando sin vida, uno se pregunta, bueno, ¿y qué están muriendo? O sea, ¿por qué 5 mil personas al año están regresando sin vida? Mira, muchos están muriendo en los penales, muchos de los mexicanos y latinos que están entrando a los penales de Estados Unidos, mueren por negligencia médica, de acuerdo con algunos reportes, ¿no? No son bien atendidos, luego es por problemas de drogas, o luego es por problemas con los otros reos que están albergados ahí. En fin, muchos mueren en los penales y poco se sabe, ¿no? Otros tantos mueren en los desiertos. Otros tantos, de acuerdo con lo que hemos estado viendo últimamente en televisión, mueren a manos de la... Al ser detenidos, ¿no? Al momento de ser, o intentar ser detenidos por la policía migratoria... Ahora sí que abuso de parte de la policía, ¿no? Que los maltratan. Exactamente, por abuso de autoridad y por maltrato. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Lógicamente, el gobierno de México, el gobierno federal, ha aplicado toda una serie de medidas en toda esa red consular, que es la más importante del mundo. No debemos olvidar que el corredor más grande de migrantes en todo el planeta es el de México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano? Le está prestando mayor atención, le está prestando mayor atención a toda esta problemática, ¿no? Quiero decirte, como lo hablábamos en el programa anterior, que por lo menos el 5 mil, de los 600 mil, aproximadamente, en los años más críticos de los 600 mil repatriados al año que se dan de Estados Unidos a México, el 12% son mujeres y el 5% son menores de edad que no están acompañados de un adulto. Pueden ser niños, jovencitos, adolescentes, en fin, ¿no? Entonces, creo que hay que poner muchísima atención, yo creo que nuestras autoridades deben poner muchísima atención en estos casos en los que nuestros connacionales están perdiendo la vida. Así es, jovencitos. Pues tenemos una situación bastante complicada, aparte de que ahora nos está cargando la mano el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues tenemos estas cifras alarmantes que nos estás compartiendo y que, pues, no sé hasta qué grado los medios de comunicación, en este caso, en el punto crítico, pues lo estamos divulgando, pero son cifras alarmantes que, desgraciadamente, no en cualquier lugar podemos tener conciencia de lo que realmente está sucediendo, Elmer. Y si a eso le sumamos, Rubén, de que todavía apenas ayer, antier, John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, dijo que le van a prestar especial atención a la separación de los niños, de las madres migrantes, mientras estén siendo atendidas o investigadas todas estas madres migrantes, los niños, los niños migrantes van a quedar en manos de los sistemas de salud y servicios humanos de este departamento de seguridad, ¿no? Entonces, hay que prestar mucha atención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A mí creo que hay algo que debemos elogiar, y es la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de todo ese cuerpo de ciudadanos que en la frontera norte de nuestro país, y también en la frontera sur, también estamos trabajando, o se están trabajando, muchas organizaciones están trabajando para ayudar a los migrantes. A los migrantes caídos en desgracia, ¿no? Caídos en desgracia, dándoles cobijo, dándoles vestido, dándoles atención médica, dándoles asesoría legal. También en Estados Unidos, Rubén, hay muchas organizaciones de norteamericanos, o México norteamericanos, que están trabajando y velando por estos hermanos con nacionales. Sin embargo, considero que es insuficiente lo que estamos haciendo. Una última pregunta, Elmer, ¿qué está haciendo los políticos, qué está haciendo la clase política en este aspecto? ¿Están conscientes realmente de la situación migratoria? Sí, yo considero que sí se está trabajando muy bien. Mira, basados en el programa especial de migración 2014-2018, en el llamado PEN, el gobierno federal ha hecho énfasis en cómo se debe estar trabajando con nuestros con nacionales, ¿no? O sea, desde su punto de partida, su tránsito, su arribo, hasta su deportación, creo que están cumpliendo con los protocolos internacionales. Estoy hablando de las áreas de inmigración o de migración que dependen del gobierno federal. Sí se está trabajando, pero al igual que muchas otras personas o especialistas, yo creo que se le deben destinar mayores recursos a este problema. ¿Por qué? Porque las estadísticas van creciendo. A nivel internacional, el fenómeno de la migración está creciendo a pasos acelerados, a nivel internacional, y eso implica un detonante en las comunidades que van dejando, eso implica un detonante en la economía binacional, de los dos países donde llegas y el país que dejas, y muchas políticas de seguridad laboral, por ejemplo, y seguridad médica, no están siendo tomadas en cuenta o no están tan fortalecidas, y es ahí donde debe precisamente poner el dedo sobre el renglón las autoridades, ¿no? Dando más recursos y, de verdad, fortaleciendo su responsabilidad. Pues agradecemos mucho, Elmer Ancona, este comentario tan oportuno, tan preciso, que nos has dado estos datos duros, desgraciadamente, y no son buenas noticias, es alarmante saber que va creciendo, en vez de decreciendo esta situación, pero bueno, finalmente ahí están las, realmente lo que está sucediendo aquí en México. Elmer Ancona, periodista y analista político, Alianza Periodística Estratégica, muchas gracias por tu llamado y por tu comentario en esta tarde aquí en El Punto Crítico. Un fuerte abrazo a todo tu equipo. Un fuerte abrazo, y aquí estamos a la orden, al pendiente de todo lo que está sucediendo, por supuesto, los temas relevantes, los que nos atañen a todos los mexicanos. Vamos a saber o vamos a conocer ahora qué está sucediendo en el aspecto económico. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Pues el lunes pasado...